Intensa movilización policíaca generaron cinco sujetos que ingresaron a la Cruz Verde Leonardo Oliva y es que comenzaron a dar de golpes contra personal médico y policías. Al parecer los sujetos se molestaron porque no les pareció una atención y se fueron directo contra el médico. Al ver la agresión, dos policías intervinieron pero también fueron agredidos a golpes. Fue entonces que al puesto de socorro ubicado en Avenida Cruz del Sur, en el municipio de Guadalajara se movilizaron elementos de la Fiscalía y varias unidades de otras corporaciones para poder controlar a los incombres que además se encontraban bajo los efectos de alguna droga. Luego de algunos minutos los elementos policíacos pudieron llegar a los sujetos para detenerlos. Todos fueron subidos a una patrulla y quedaron a disposición del Ministerio Público para el proceso legal correspondiente. Varios reportes al número de emergencias 911 indicaban de un fuerte incendio en una casa de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, al cruce con la calle 30 en la colonia La Perla en el municipio de Guadalajara. Policías, bomberos y paramédicos se movilizaron al lugar y encontraron que en la casa el humo ya se había propagado. Los primeros en ingresar fueron policías municipales, quienes ayudaron a salir a las personas que se encontraban en el interior. Ingresamos con cubetas para empezar a sofocar el incendio. Entre mis compañeros y su servidor logramos rescatar, son cinco personas mayores, así como dos menores del domicilio, los mismos en un estado regular, un poco intoxicados por el humo que se estaba introduciendo en las partes superior donde estaban las habitaciones. Los adultos y menores que resultaron intoxicados por la inhalación del humo fueron atendidos en el sitio. Su estado de salud se consideró como leve, mientras que los bomberos continuaron con las maniobras para sofocar el incendio que consumió, materiales que se almacenaban en la casa. Mira, nos llega el reporte como incendio en casa habitación, ya al arribar aquí al lugar, se corrobora, es un incendio en una casa habitación de dos niveles, en la parte baja, en un pasillo, se quemaba en un área de uno por uno aproximadamente, regular cantidad de cartón y algunas bolsas de plástico. En la parte superior se encontraba bastante saturada de humo. Finalmente los bomberos dejaron recomendaciones a los vecinos para evitar algún otro riesgo. ¡Gracias!